Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo y no pasa nada Tu novio es un bobo, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice El resto de la tribu, desde que nos subieron el hitbox El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, Drácula White, el de los piques Tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco, pide más que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Lo, 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 crazy, exploto las tarjetas en Macy Si tengo la tonson como Dick Tracy pa'l gato tuyo Rap, pap, pap, papay, no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, na-na Rap, pap, papay, pap, pa-pao No te pongas rocas, no se pongas como brego Tú sabes que no juego, na-na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Están rodeando con las bombas en el guaynabito Pero sigo under, duro en la calle Sin dar a los domes, mi nombre sigue presa Yo soy el prince y tú la princesa Y el gato tuyo para, lo endereza Le metemos bueno y sano Mami, te lo pillo entrechano Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Rap, pap, papay, no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, na-na Rap, pap, papay, papay No te pongas rocas, no se pongas como brego Tú sabes que no juego, na-na Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área 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 ¡Suscríbete!